Soy el doctor Fernando Santonja, profesor titular de Traumatología y Ortopedia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia. Les presento nuestro curso MOOC titulado Tratamiento Funcional de las lesiones ligamentosas del tobillo. Este curso abarca desde el diagnóstico de las lesiones ligamentosas hasta los distintos tipos de inmovilizaciones, haciendo énfasis en los vendajes funcionales en los cuales tenemos una dilatada experiencia. Las lesiones ligamentosas del tobillo son la patología traumática más frecuente. Para poder tratar correctamente una lesión ligamentosa, es preciso realizar una buena sistemática de exploración, lo que permitirá obtener un adecuado diagnóstico. En el diagnóstico es fundamental que seamos capaces de determinar qué ligamentos están afectados y al mismo tiempo en qué grado lesionados. Entre los distintos tratamientos que se pueden utilizar en la práctica clínica, las inmovilizaciones son la terapia más utilizada y abarcan desde los vendajes elásticos, los compresivos, las férulas, hasta los botines de yeso. Pero las inmovilizaciones que más importancia tienen para los deportistas o para los lesionados que no quieren verse limitados por haber sufrido un esquince y desean mantener su actividad laboral, estos sin duda son los vendajes funcionales, ya que permiten que podamos deambular con seguridad y sin dolor mientras nuestro ligamento va curando en situación de seguridad. Otras ventajas de los vendajes funcionales es que acorta el tiempo de curación, tienen un menor porcentaje de secuelas y además reducen los costes. En este curso aplicamos nuestra metodología de enseñanza en la que se insiste en la sistemática de exploración, en aprender a localizar los relieves anatómicos, a testar correctamente la estabilidad de una articulación y a realizar un adecuado diagnóstico diferencial. Este curso se orienta al aprendizaje del alumno paso a paso y el equipo que lo hemos realizado lo hemos hecho con la ilusión y la esperanza que les sea de utilidad. Deseamos que disfruten aprendiendo con nuestro curso. Saludos y hasta la próxima. Saludos y hasta la próxima.